Segundo segmento de costumbres rurales y nos situamos ahora en la zona rural de Belvil, junto a la familia Piancatelli, responsable de la cabaña El Progreso, reconocido establecimiento dedicado a la cría de reproductores porcinos, que realizó recientemente la subasta número 69, poniendo a la venta 100 ejemplares de excelente genética. En un marco de precios deprimidos, que podría generar una cierta incertidumbre entre los porcicultores, el dato sobresaliente fue la voluntad manifiesta de los mismos por mejorar e incrementar sus planteles, merced a una perspectiva muy positiva en el corto plazo. La venta fue bastante ágil, especialmente cuando se ofertaron las hembras y los promedios alcanzados en las distintas categorías resultaron satisfactorios para su titular, gracias a la calidad homogénea de los animales encerrados en esta ocasión, condición que fue apreciada por los compradores. Todos vieron que el conjunto de reproductores, tanto sean machos como hembras, ha sido de muy buen nivel parejo. Tenemos muy buenas posibilidades. Entonces, ya les digo que la semana pasada, la semana del remate, ya hablaban los compradores de Capones, que ya habían mejorado centavos en las compras a los productores. La semana pasada de nuevo, anoche estuve con productores que ya le han vuelto a mejorar los precios, hicimos simultáneamente. Hay una gran perspectiva, no de altos valores, que yo no soy amigo que haga una suba grande, pero que haga una compensación, como se viene haciendo a todo nivel. Calculamos que el cerdo para octubre, noviembre, tiene que ir en los 12, 12.50, y es muy posible que se pueda llegar hasta cerca de los 13 pesos. En cuanto a los valores pagados en este remate, los 24 machos subastados lograron un promedio de 4.820 pesos, llegándose a pagar 6.800 por un reproductor de la raza Landras. En hembras, el promedio de las 70 vendidas se ubicó en 3.575, habiendo logrado un tope de 4.700 por un ejemplar de Landras. En este momento, otra vez está en el tema de que está levantando el precio, y bueno, ahí es el momento de que los productores puedan acceder de vuelta a la genética. Que la genética es muy importante porque el tema del sector porcino es un sector que anda muy bien si la genética es buena, si no, no anda bien. Porque la productividad es buena cuando la genética tiene su buena rentabilidad. Hemos tenido unos tropiezos en la caída de los precios, o digamos un parate en la parte del cerdo, y hoy nos encontramos con que se viene rehabilitando despacito. El sector porcino no aflojó, no bajó los brazos, y el contrario. Creo que hay más entusiasmo que antes, porque se ha dado cuenta el creador de que es la carne del futuro, que para nuestro país y para el mundo, el mundo lo está pidiendo carne porcino, y nosotros la sabemos hacer, y por eso se viene entusiasmando. En todos estos tiempos, en todos estos remates, hemos tenido meses duros, pero se ha sobresabido llevar la situación de la industria porcino y los creadores porcino para salir de esta situación crítica que han estado pasando los últimos dos o tres meses. Paralelamente al resultado del remate, el buen trabajo de mejoramiento que realiza esta cabaña ha sido refrendado recientemente con sendos premios obtenidos en una de las exposiciones ganaderas más importantes del interior del país, como es la rural de Río Cuarto. En sus dos ediciones 2013, en los meses de julio y septiembre, el progreso se alzó casualmente con los mismos galardones. Primer premio y gran campeona hembra Landras, elegida también como la mejor hembra de la exposición. Son muy parecidas y que hay una línea en Landra extraordinaria debido a un padre, muchas veces como son las cosas, un padre que fue campeón en el 2011, en la exposición misma de Río Cuarto, y la gente lo miraron de mal humor, y yo le dije traigan lona a la casa, y es el padre que nos está dando los grandes campeonatos en Landra. Como hacía en Yorza y también, lo que tuvimos en junio, se han ido a padres de cabaña, lo interesante, no padres para criadores rodeos generales. El mes de junio y el de septiembre del año pasado, los dos padres, Yorza y que presentamos la exposición de Río Cuarto, fueron a padres de grandes cabañas, no de cabañitas chicas, cabañas de 35 años de antigüedad. Eso demuestra que la gente, no solo lo vemos nosotros, sino lo ve el buen productor, los animales tienen su estimación. Igual en Raza Duroc Jersey. Duroc Jersey hace años que nosotros venimos peleando y ganando galardones. En la muestra de otoño sumaron el primer premio y campeón a hembra Duroc Jersey, primer premio y reservado de campeón macho Duroc Jersey, más un primer premio y reservado de campeón macho Georgeshire. En tanto, en septiembre coronaron el primer premio y reservado tanto macho y hembra en Duroc Jersey. Nosotros estamos muy satisfechos porque vemos que los animales nos están respondiendo en los tipos del animal, en su cualidad y en el tipo de la raza. Y le digo que esas dos grandes campeonas nos han salido de un grupo chico. No, 24 cabañas y seleccionan 4 animales a cada cabaña para estar presente en esa exposición. Eso es lo importante. No que lleve 7, 8 para elegir 4 animales. No, lo cuarto, usted va con 4 animales y tienen que ser más o menos buenos parejitos como lo hemos tenido la suerte de nosotros. No es suerte, sino que son los animales que nos han respondido. Tiempo de compartir una nueva pausa en costumbres rurales. Al regreso seguimos conociendo la primer granja turística de producción porcina creada en los Estados Unidos.